45 es múltiplo de 5 es decir 5 multiplicado por algún número entero da 45 si verdad 5 por 9 45 exacto y como si había un número entero ahí la respuesta es que sí ahora debajo 5 es múltiplo de 45 similar a ver 45 por algún número entero te dará resultado 5 no verdad aunque intentes 45 por 1 45 por 2 etc no no va a salir 5 así que por eso acá es no y listo